El jardín de constelaciones familiares fenomenológicas. Bien, me desaparezco. Seguimos. Bueno, no me desaparezco. Vamos a hacer cuatro mudras. El Jan mudra, el Shank mudra, el Sundia mudra y el Hakini. Jan mudra. Vamos a pulgar e índice. Las yemas se tocan. Y vamos a relajarnos. Ya llegamos, ya estamos aquí. Vamos a lograr lo que vayamos a lograr. Vamos a llegar hasta donde lleguemos. Todo bien. Aunque pudiera estar mal, todo está bien. Exhalo un poco más. Inhalo un poco más. Bien. El Shank mudra es rodear el pulgar izquierdo con la mano, los dedos de la mano derecha. Y el pulgar derecho toca al dedo índice y medio de la mano izquierda. Y lo colocamos en el pecho. Y yo, sin pretenderlo, exhalo por la boca. Entonces, háganlo ustedes también. Inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Es el dedo medio con el pulgar. Las yemas se tocan. Los demás dedos están rectos, derechos. Esto es para los problemas del oído. El Shank mudra es el templo de la sabiduría. La concha del saber. El Jan mudra es la concentración. Y el Hakkini es para concentrarnos también. Todas las yemas de los dedos se tocan unos con otros. Y vuelvo a exhalar por la boca. Gracias. Formación Internacional en Constelaciones Familiares Fenomenológicas. Módulo 1, clase 5. Y para el resto de la vida. Señores Hellinger en Ciudad de México. Pensamiento. No podemos controlar el estado emocional de las personas que nos rodean. Ellos viven su propio proceso. Sin embargo, el hecho de que tú estés en armonía hace que seas una influencia positiva para ellos. Y esa es la mejor aportación que podemos dar a los demás. Hace tiempo vi un meme donde está un niño sentado a la orilla de... Como que es un río, entonces está en el muelle. Y el amiguito se acerca y le dice, ¿quieres hablar? Y el que está ahí sentado, todo cabizbajo, meditabundo, dice... Y el amiguito se sienta junto a él, a acompañarlo. Y por eso, si yo estoy en armonía y no pretendo cambiar el estado de ánimo del otro, sino que le doy su tiempo para que pueda transitar por lo que tenga que transitar, Esa es la mejor aportación que podemos dar a los demás. Saber y confiar. Y tener la plena certeza de que todo termina por pasar. Todo. Hay una parte en Rusia que el sol, durante seis meses tienen sol, día y noche. Y la gente se acostumbra y cierra cortinas y se hacen la noche artificial. Seis meses después, eso termina. En México, supongo que en los países latinoamericanos hay un dicho que no hay enfermo que dure cien años. No hay enfermedad que dure cien años, ni dicen más fuerte, pero ni tonto que lo soporte. Entonces todo termina por pasar, la enfermedad misma. Y una manera de pasar a veces es pasando a otro plano, es decir, dejando este cuerpo. Fue en el, yo tendría como un poco menos de 20 años. Estaba en la universidad, estudié en Laredo, Texas, Laredo State University, que ya no se llama así. Y estaba recargada sobre un árbol, el árbol y yo recargada. Y de repente me vi levantándome y yéndome a lo lejos. Y dije, ah, esa es la muerte. Uno deja este, este cuerpo, este disfraz, este traje y se va. Y desde ahí, si antes no le tenía miedo a la muerte, ahora menos. Cuando sea el momento voy a dejar este, este vehículo. Y voy a seguir mi camino, como nos pasa a todos. Luego se me olvida y va a ser un año, dentro de un mes, un año, que mi hermana dejó su cuerpo físico. Mi hermana de las menores, ocho años menor que yo. Y se me olvida eso, que finalmente uno sigue su camino. Y uno entra en la culpabilidad, entra en el remolimiento, entra en el hubiera hecho, hubiera dicho. No. Pero bueno, hay que también transitar por eso. Gracias. Vamos a quitarme y a continuar. Otro mudra, que ya saben que para mí es el mudra del gato feliz. Aquí está. Vamos a poner la mano derecha, la palma hacia afuera. Aquí está la palma hacia afuera. De dos pulgares e índices se tocan. Esta sería una variación del gato mudra. Porque es, gato mudra es así. Así y es levantada la palma, pues. Y entonces, este es el meñique izquierdo, aquí. El anular está como escondido. El medio toca al... El medio toca al círculo que está haciendo la mano derecha. Y si se fijan, el índice está como sobre o apachurando, si quieren, o protegiendo. Según como lo queramos ver, voy a decir protegiendo al pulgar izquierdo. Entonces, eso es. No sé cómo se llama este mudra. Un joven que se llama Diego me hizo el favor de compartirlo. Y otras personas me han compartido mudras también, por cierto. Bien, continuamos. Ustedes pueden sostener esa postura si gustan. Ese mudra. Bien. Aquí está. En Tlanepantla. Tlanepantla. No sé qué significa Tlanepantla. Tlanepantla. Pero es un lugar cerca de la Ciudad de México. México. De izquierda a derecha. Es decir, del lado izquierdo a derecha. Está primero la señora Úrsula Stutz. Enseguida, Alfonso Malpica Cárdenas. Enseguida, Angélica Olvera. Enseguida, el señor Bert Hellinger. Enseguida, la señora Sofía Hellinger. Enseguida, una pareja que no sé quiénes sean. Y dije a la pareja, la tomo como representantes de mis padres. Úrsula ya pasó a otro plano. La señora Úrsula ya pasó a otro plano. El señor Alfonso Malpica Cárdenas ya pasó a otro plano. Angélica sigue viva. La señora Angélica Olvera. Fueron matrimonio ellos dos. El señor Bert Hellinger ya pasó a otro plano. La señora Sofía Hellinger aún está viva. Y esta pareja, no sé. Esto ha de haber sido allá por dos mil, no sé, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Puede ser diecisiete todavía. Mis padres, una foto de mis papás. La señora Yuli Dávila Torres. Y el señor Francisco Ramiro Dávila Dávila. Aquí está mi madre, la señora Yuli Dávila de Dávila y sus amigas, la señora Locha y Chita. Mi madre ya pasó a otro plano. La señora Chita, que fue mi madrina de confirmación, creo, ya pasó a otro plano. La señora Locha todavía está viva, tiene noventa y algo de años. De izquierda a derecha. Aquí una foto de mis papás. Aquí una foto de mis abuelos paternos. Aquí está la familia, en este caso es la familia materna, paterna, es decir, mi abuelita. Y aquí la familia de mi abuelito. Aquí está, esta es una forma de hacer un árbol genealógico. Abajo había calaveras, dibujos de calaveras. Y si se fijan, hay tres árboles. ¿Por qué tres árboles? Porque mi abuelo paterno era tío de mi abuela paterna. Entonces, aquí, si se fijan, se juntan estos dos árboles aquí. Bueno, esto más en detalle cuando entremos a genealogía. Seguimos. La señora Ursula Schutz. Ay, vamos a ver. Sigue el video de esta señora. Permítanme. Ursula Schutz fue la última traductora del alemán al español del señor Hellinger. Ella, eh. Bueno, vamos a ver qué tengo que compartir con ustedes. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que tengan que decir? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, eso de para siempre no, eh. Pero bueno. ¿Nada? Bueno. Seguimos. Fórmula. ¿Decidiste decirle más? Perdón que me ría, pero salió la embajada de México en Costa Rica. Este, resulta que ayer estaba viendo de renovar mi pasaporte mexicano. Entonces, Dios mío. Ay. Ay, ay, ay. Espérame, ya está. Espérame, espérame. Ya lo tengo. Ay, qué rico poder leerse de uno misma, eh. Y compartir ese, ese. Uy, me equivoqué otra vez. Qué lindo. Qué bello. ¿No se ve el video? No, claro que no se ve, porque todavía no lo estaba compartiendo. Vamos a ver. Ahora sí voy a compartir la pantalla. Bien, aquí está. Vamos, 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 vamos. Ahora sí. Ahora sí se va. Bien, amigos, hoy vamos a aprovechar que está por tierras tabasqueñas Úrsula Stutz. ¿Quién es Úrsula Stutz? Bueno, pues ella es la traductora a nivel mundial de Berghelinger. Vamos a hablar de constelaciones familiares. Ella representa, disculpen, a nivel mundial en el ámbito de gente latinoamericana que habla en español, es decir, en España, en Colombia, tal vez fuera una Venezuela, Argentina, México, en latinoamericana, porque de otros idiomas al idioma, cada quien tenía su propio traductor. De ruso, de alemán a ruso, el señor Hellinger o hablaba en inglés o en alemán. A ver, vamos a escuchar. A la Hellinger Ciencia aquí en México y también es parte de la Universidad CUDEC y del Centro Cinde aquí en Tabasco. Así que, mi querida Úrsula, ¿qué veniste a hacer a Tabasco? Muchas gracias por recibirme. Y ahora me entero que tienen aniversario de Villahermosa, ¿no? Y hacen el cumpleaños de nuestra capital. Pues, muy significativo. Todo tiene un significado. Todo tiene un significado. Toda la historia, todo el contexto. Es así la visión de constelaciones familiares. Es decir, ¿qué ha sucedido en el lugar, en las familias, en mi propia vida? Que tengo que mirar, o mejor dicho, ver, ver más allá de lo visible. ¿Y qué ves en tu llegada a Tabasco, en tu recepción a Tabasco, en tus primeras horas en el marco de este cumpleaños? Pues, mucha abundancia de la naturaleza y una fecha significativa. Y viendo esto, como que en ustedes dos veo y honro a sus ancestros. Que de este lugar hicieron algo muy importante. Más allá de la cultura ancestral que acá ya existió. Que es algo maravilloso. Porque, fíjense nomás. El que habla de Villahermosa piensa en el Parque La Venta y lo que ahí hay para ver. Y conectarnos con esa energía ancestral, que es lo que nos da la fuerza para poder los desafíos actuales. Esta tierra es mágica, Úrsula. No creo así. Y me siento muy bien. Y muy bienvenida, sí. Cuéntanos un poquito de lo que ha sido tu vida al lado de este personaje. Que, que, digo, nosotros hemos conocido un poquitito de lo que tiene que ver con constelaciones. Y todo un personaje, lo dijo bien esta señora con el señor Hellinger, en el sentido de un hombre vanguardista, con mucha claridad de querer apoyar a otros, de querer marcar. No tanto, no, no creo que a él se haya propuesto marcar una diferencia. Sin embargo, llegó a conclusiones profundas dentro de las relaciones de los seres humanos. Eso es, sí, todo un personaje, el señor Hellinger. Alto de estatura, una mirada muy tranquila, muy cálida. Una sonrisa, para mí siempre, muy reconfortadora, reconfortante. Y, bueno, fue en el 2003 que lo conocí a él, en Santa Bárbara, California. Pero más, dejemos a la señora Úrsula compartir. Disculpen la interrupción. Me emocioné con la palabra personaje. Familiares, gracias a Chely Caraveo, que venía con más frecuencia, pero está muy ocupada últimamente. Nos ha abandonado. Nos reclamo, es nada más un subrayadito. Entonces, ¿qué ha sido para ti trabajar, estar conviviendo con este personaje durante tantos años y cómo ha influenciado eso en tu vida? Bueno, ante todo, ante todo, mucha gratitud a la vida, porque de origen soy maestra común y corriente. Y con muchas ganas siempre ejercí mi profesión y profesora de alemán. Y después, la vida me ha llevado hasta él. Y ese fue un antes y un después, realmente. Con él, precisamente aprendí dos cosas que todas las escuelas de sabiduría o ancestrales piden de uno, que es el silencio y lo otro es el no juzgar. Que ante lo que yo vi que se desarrollaba, ya se me dio como de una forma más natural, no tener que decir, ay, no tengo que juzgar, no tengo que juzgar. No. ¿Juzgabas mucho? No, pero es lo que, digamos, piden de uno cuando uno quiere hacer un cambio. No, no juzgues, o también en las religiones, es como un precepto muy importante. Pero al mismo tiempo, es una realidad que nos pasamos la vida juzgando. Tiene puesto esto, se ve así, se ve asado. Predisponiendo. Sí, sí. Y acá, con este tipo de trabajo, noté, eso es una experiencia personal, ¿no? Que se me daba natural, que lo podía hacer ya, no como una imposición o que me lo tuviera yo que proponer, sino que fluía. Entonces es un alivio, una liviandad ir así y conectarse así con la gente, que bueno, es un gran regalo. Esta es la parte interesante, porque el alivio y el no, bueno, el no juzgar y encontrar el alivio a través de hacerlo, pues se dice fácil, pero hazlo, ocúpate. Hábito. ¿No? Es un hábito muy fuerte. Es un hábito muy importante. Incluso la religión hindú marca que, pues, todo está planteado, no estás aquí porque se te antojó, realmente ya todo está así planificado por el cosmos. No conoces a alguien porque... No. Por casualidades, porque... No hay casualidades. No hay casualidades. Y la otra parte de... el hecho que hablas de la transparencia, que... cómo transparentar las cosas y cómo decirlas. Y cómo llegas a ver Hellinger. Bueno, este... Ya estaba allí en el destino. Yo siento que... Ah, sí. Por supuesto que sí. Yo ya, a través de la auto-observación y de la observación de mi historia familiar, me di cuenta que, bueno, se formó toda una red para que llegara a ese punto. Pero eso uno lo puede ver mirando hacia atrás. De la grama, ¿no? Sí. Cuando miras hacia atrás y entonces solo te puedes inclinar y decir, gracias, gracias, gracias. Este... Pero no es fácil verlo. A lo mejor pudo haber estado ahí la oportunidad. Sí. El que siguieras este camino y no verlo. Que eso también nos pasa porque estamos distraídos, ¿no? ¿Qué les dices a esas personas que nos están escuchando, que viven en el... Ah, bueno, lo que diría y los que se acercan a constelaciones familiares es... Se te ofrece ver algo en el trabajo, pero el siguiente paso lo tienes que dar tú. Nadie te quita la responsabilidad acá ni la oportunidad. Cada pequeño paso lo tiene que dar uno y muchas veces es un gran desafío. Este... Muchas veces da miedo. Este... Muchas veces uno se siente en tal lealtad con lo que hasta ahora vio, vivió, hace, que no puede. Entonces también es una cosa personal. Es mi momento. Es mi momento para dar ese paso. Y bueno, así uno va avanzando poco a poco. Pero lo que ofrece este tipo de trabajo es que te da una visión de cómo está la situación en tu familia. ¿Qué lealtades, qué amores ciegos profundos existen para que yo no pueda avanzar o para que repita una y otra vez el mismo patrón? Lo de las constelaciones llega a nosotros por Chely Carabeo, por algunas situaciones que tienen que ver con incluso cambios y el crecimiento en la empresa y a nivel personal también llegan momentos muy importantes. Pero yo te pregunto antes y con lo que has vivido con Bergerlinger, antes ya había este tipo de movimientos de investigaciones, de conceptos antropológicos. Ah, claro, 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 claro. La terapia sistémica, el origen se encuentra en la biología. Ya existía. La terapia familiar también ya existía. También había un tipo de representación de las familias. Se desarrolló mucho eso en California. Y Virginia Satir ya representaba a las familias. Lo que aporta Bert Hellinger es el orden. El orden dentro de los sistemas familiares. Es decir, mi lugar dentro de un sistema familiar. Porque si nosotros no ocupamos nuestro lugar y nos hacemos la mamá de nuestra mamá, todo se desordena. O si no sabemos el lugar de hijo que tenemos, también todo se desordena. Entonces eso es lo que él aporta. Y lo otro, importantísimo, es que él vio que no solo estamos conectados con la familia nuclear, sino que esto va a la genealogía. Es ancestral. Y va como parejo con lo del ADN. Cuando se descifra el ADN, tardan 50 años en descifrar lo físico. Pero así como heredamos los ojos claros o oscuros, ser gorda, placa, de una complexión especial, también queda registrada en nuestra memoria celular, obviamente, todas las emociones que se hicieron. De los ancestros. De los ancestros. Y bueno, a través de las constelaciones te vas encontrando con estas... ¿Le llamaste Amores Ciegos Profundos? También tiene que ver con las emociones de nuestros antepasados que recibimos nosotros. Pero yo me imagino, estoy en el 2016, ¿no? Sí. Vivo en una vida ajetreada, en una ciudad con ciertas complicaciones. ¿Cómo me encuentro con todo eso para entender qué me está pasando y para dónde ir? Bueno, primero tomas tu celular, ¿no? No te extrañas, no, sí, después hay que apagarlo, pero tú no te extrañas de que, digamos, en el celular accedes a un montón de información. ¿Y de dónde viene? Y ahí está. Y así está la información en tu cuerpo. Es físico, es buscar el acceso a mis memorias celulares. ¿A dónde? ¿Con qué estoy yo conectada? ¿Qué archivos de mis ancestros se han conectado? ¿Conectado? Y el amor ciego es, sí. Vuela, lo pasó, y puntos, puntos suspensivos, yo, por un amor ciego, le digo, ay, te veo. Y le entro a un destino parecido, y no me permito una pareja, o me repite, y me quedo sola. Por la lealtad, ¿no? Por una lealtad o amor ciego. Te preceptuó de tu información. Sí, tu información. Y Berge, pues, se dio cuenta que no es solo lo que sucede con papá y mamá, ¿no? Con los abuelos, los bisabuelos. Más atrás. La biología dice que nuestras células, que siempre están en vibración, resuenan con siete generaciones. Ahora, imagínense. Resuenan con siete generaciones. Atrás. Atrás. Híjole. Muchos años de carga. Muchos. Muchos años de vida. Muchos años de vida. Muchos años de guerra, sobrevivencia, todo. Porque, ¿qué ha sido? La historia del lugar, la historia del país. Bueno. Y de repente, para romper con estos ciclos, no, no, digo, un short cut, ¿no? O sea, decir, a ver, bisabuela, tatarabuela, para arriba, bisabuela, los quiero, los venero, gracias, bye, adiós. Y vamos para adelante, ¿hay un short cut? ¿Hay un short cut o tenemos que irnos a ver si traigo esta cosa en mi vida que se repite y se repite y se repite? ¿Tengo que averiguar en el árbol genealógico a ver dónde? No, no es que tengas que curiosear y ver, solo tienes que ser consciente, consciente, de que existe, de que si yo reacciono de una forma donde me siento hasta como fuera de mí, o donde mil veces me digo, ante lo que me dice mi pareja no voy a reaccionar así. Y cuando se vuelve a dar el evento, reaccionas así. ¿Quieres decir que se vean? Conductas que quieres arreglar. Sí, entonces significa que además es una conducta que ya se dio antes, que estás ligado a algo mucho más grande. Pero estas personas, estos ancestros que no están, ellos lo que quieren es que a nosotros nos vaya bien. Y fíjense nomás que todas las así llamadas culturas primitivas tienen rituales con los ancestros, son respetuosos. Es también respeto por lealtad a los ancestros, sí. Y nosotros lo hemos olvidado, o se nos hace casi casi como anticuado, ¿no? Como de antes. No, pero además lo ves venir, dices, ahí se va a repetir la conducta. Sí. Y se repite. Y se repite. Y la mejoras, una, dos, tres, y luego se repite. O también si juzgas, ¿no? Se ha visto que aquí hay cadenas increíbles de alcoholismo. Ajá. Y se condena, y se condena, ¿no? Y bueno, se van a los alcohólicos anónimos. Pero, por ejemplo, lo más clásico es que se excluye al tío alcohólico, no se le invita a la boda para que no haga... Les manis. Sí. Entonces, se excluye. Hay que incluir. Y hay que incluir. Aceptar. Aceptar, incluir. Sistémicamente se ha visto que el alcoholismo es una falta de papa. Las adicciones, eso sí lo... Y el chagarrito igual, ¿no? Sí. Y cuántas otras cosas no. Pero cada caso, esto sí, en constelaciones familiares, que nada tiene que ver con la astrología, sino cómo se configura. Con el orden. Con el orden tiene que ver. Por eso, constelación. Cada caso es particular. No se puede decir así, bueno, pasa esto, ah, por esto y esto. No. Hay que ver cada caso. Y aunque sean hermanos que traen los mismos ancestros, cada caso es particular. Sí, muchas veces. Cada uno da una la edad con alguien. Con alguien. Como que cada quien levantó la mano. Ay, voy con la abuela. Voy con la tía, voy con la tía. Con la tía abuela. Ah, yo sí puedo, porque el alma como que tiene... Yo sí puedo resolver eso. Oye. Pero no nos toca. Oye, nada más rápido. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, o es indistinto? ¿Puedo traer la conducta de la bisabuela? Ah, bueno, muy buena pregunta. Cuando el destino ha sido muy, muy difícil, cruza los géneros. Cero, no se va solamente por la línea masculino-femenino. Órale. Bien. Dudas, comentarios, antes de continuar. Hola, hola. Ninguna pregunta, ninguna duda, ningún comentario. Fue clara la exposición, maestra. Donde, gracias, Eugenia. Donde difiere un poco de la señora Schutz. Es en hasta donde afectan las generaciones. La Biblia dice que los pecados de los padres repercutirán siete generaciones. Sí. No, me tuve un caso. Bueno, ya son varios, pero uno en especial lo recuerdo. Llegó la señora diciendo, Gloria, negocio, que pongo un negocio que fracasa. Quiero vender donde vivo y no fluye eso que quiero hacer. Y mientras ella hablaba y daba explicaciones, hagan de cuenta que aquí, aquí en mi frente, era como ver una película. Y la película que vi fue la de El gladiador. No recuerdo los artistas. Una película estadounidense. donde los templarios, soldados templarios, entraban a las cabañas, chozas, hechas de palmas, de maderas y con antorchas quemaban. Y se veían las escenas de los niños corriendo, las mujeres corriendo, los hombres adultos mayores corriendo y estos hombres a caballo matando gente. Entonces, esa escena en el espacial del gladiador era la que yo estaba viendo otra vez. Y cuando le digo a ella, yo no sé qué significa esto, pero esto es lo que estoy viendo. Me dice Gloria, tengo información de mi árbol genealógico hasta 1300. Estamos hablando de 700 años de información. Y son más de 7 generaciones. Si hablamos de 3 generaciones por año, serían 200 años. Si hablamos de 6 generaciones por año, estamos hablando de 300 años. Aquí eran 300, 700, 700 años. Y que ella, su familiar de ella fue templario, para un poco de historia, los templarios eran soldados que protegían los intereses de la iglesia. Y entonces, los templarios protegían los intereses de la iglesia, del papa, y proteger los intereses del papa era no me quiten lo que es mío y quito lo que no, y quito y tomo lo que no es mío tampoco. Lo digo con mucho respeto. Y me dice, ¿y ahora qué hago? Vamos a decirles a las víctimas de ese familiar tuyo, que tú eres una descendiente, que lamentas que vivieron ese destino tan difícil, que lo dejas con ellos, que ya todos están muertos, que descansen en paz. Yo ahora añadiría que se vayan a la luz, que sigan su camino. Y le pedí que hiciera ese ritual durante, creo que le pedí nueve días, que lo hicieran. Y regresó un año después y me dice, Gloria, no te acuerdas de mí, ¿verdad? Ya cuando me hacen esa pregunta, creo que saben la respuesta, porque le dije, no, disculpa, no. Dice, bueno, Gloria, quiero decirte que pude vender mi casa, tengo un negocio nuevo, solo vine a darte las gracias. Ella era cubana, por cierto, sí recuerdo. Entonces, eso es muy interesante. A diferencia de lo que comparte la señora Úrsula Stutz, que son solo siete generaciones. Pueden ser muchas más. Solo comparto eso, ¿sí? Y que he dicho a Luisa que logró mejorar la calidad de sonido y que ya regresó también. Y que lo logró. Muy bien. ¿Alguna, otro comentario de mi parte? Creo que no. Este, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Bien. Vamos a ver. Eso es para que recuerden que es información que tenemos y que podemos compartir de otra manera. Y la señora Úrsula creo que murió el año pasado. Bueno, vamos a ver. Comparto otra vez la pantalla. Sí. Elías, cuando pregunta, pueden ser tías, ¿a qué se refiere? Me refiero a las siete generaciones que dijo doña Úrsula. Habló de abuelos, abuelas, pero también tías. Claro. Tías, tías, abuelas, tías, bisabuelas, tíos. Sí, por supuesto. El señor Hellinger va a sostener que cualquier persona dentro del sistema familiar que tuvo un destino difícil, que o se mantuvo en silencio o se juzgó por los miembros de la familia vivos, va a haber repercusiones, como en el caso de esta señora cubana que les menciono, el familiar hizo mucho daño. Y entonces, descendientes de las víctimas de este hombre o de estos hombres, por supuesto que han de haber maldecido, maldicho, a esos hombres que mataron a su mamá, a su papá, a sus abuelos. Y eso es lo que causa daño en los sistemas. Cuando uno le dice, sí, mi mamá, no es mi caso, la mamá murió de manera trágica porque la asesinaron y lo dejo con ella o el papá o el abuelo o quien haya sido, entonces todo va a marchar de diferente manera. No resolver algo para mí significa, me hubiera gustado que todo fuera diferente, no como fue o no como es. Y entonces está el reclamo. Y sí, sí pueden ser tíos, inclusive puede ser alguien ajeno a la familia, pero que tiene que ver con la familia. Por ejemplo, eso fue en el 2008, estábamos en el campamento internacional con los señores Hellinger y me extrañó muchísimo que alguien a quien aprecio, que yo conocí en la Ciudad de México en el 2005, que me tocó representar a la mamá de ella en Austria, donde fue el campamento internacional con los señores Hellinger. Yo empecé a evitar a esa persona, a esa mujer, y yo me extrañaba sobremanera que me estuviera sucediendo eso. Quería acercarme y sentía rechazo, rechazo de ella hacia mí y de mí hacia ella. Entonces el señor Hellinger en un movimiento dice, cuando hay otro, va a haber repercusiones en cuanto a enfermedades. Y nos pregunta, ¿quieren verlo? Y obviamente todos dijimos, sí, claro. Entonces eligió a una joven, esa joven representó a una mujer alemana, le colocó a los papás alemanes detrás de ella. A mí me eligió, después supe a una mujer judía que había estado en un campo de concentración y colocó a mis papás, y yo, bueno, estoy hablando yo como representante de esa mujer. Y a mí me extrañaba que yo quería sostener a mi papá y a mi mamá, y yo lloraba y lloraba. Y mientras la representante, que era esta joven mexicana, le tocó representar a esa mujer joven alemana, que se enfermó. Entonces, después él dice, los papás de esta joven judía murieron. Ella sobrevivió al campo de concentración. Me coloca enfrente de esa representante de la joven alemana, y yo no podía verla. Yo era como, hey, no te deseo mal, solo aléjate de mí. No quiero estar cerca de ti. No te deseo mal. Y nos comenta después, la señora judía sobrevivió. Y esto fue exactamente lo que pasó en la vida de ella. La joven alemana, ellos llegaron a vivir en el apartamento donde vivía esa familia judía. Entonces, cuando uno se beneficia a costa del dolor del otro, aunque no sea familia, va a haber consecuencias. Eso es lo que estoy compartiendo. Y entendí por qué yo había rechazado a esa joven. Porque ya estábamos en sintonía con el campo que todo lo sabe realmente, que todo lo siente. El campo invisible, conocido gracias al señor Rupert Sheldrake como el campo morfogenético. Para mí, el campo invisible de los pensamientos, de las emociones, del conocimiento. Y por cierto, a partir de ese momento, no me he vuelto a preocupar con esa joven. Y retomando lo que dijo la señora Úrsula de dejar de juzgar, por eso me gusta ni bueno ni malo, simplemente así fue. Y le digo sí a lo que fue. Vino una, al estudiante, asistente mía el día de hoy, y yo dejé el queso afuera. Y ella lo guardó en la refrigeradora, en la nevera, en el refrigerador, diferentes países. Y cuando lo cortó, me molesto. Digo, pero yo lo dejé afuera. Dice Gloria, a mí me gusta la temperatura normal, y no sé por qué lo metí a que se enfriara. Y después de, mira, cuando vengas aquí, por favor, deja el queso afuera. Y así es como me gusta, y es que en ese momento llegaron otras personas. Y aunque ella me preguntó, no alcancé a escuchar. Y en fin, empezamos a dialogar, como mesa de pincón. Y lo resolví hirviendo agua, y metiendo los pedazos de queso adentro del agua, porque a mí me gusta temperatura ambiental. Y me dice, pero no sé por qué lo hice. Y le digo, yo sí, para que pudiéramos dialogar al respecto. Porque no es lo que pasa, el problema. Es cómo respondemos, cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Lo que va a marcar la diferencia. Y fue un diálogo exquisito para mí. Y recordé que yo buscaba complacer a mi madre, y jamás podía complacerla. Porque ella no había resuelto sus cosas con su madre. Tenemos la gran ventaja, los que estamos en este camino, que ahora lo que hacen los hijos, o las amistades, o la pareja, o el parejo, lo podemos ver desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Empezamos a verlo, de esa manera. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a continuar con la presentación, si no hay comentarios. Vamos a ver, aquí está, vamos. Úrsula Schutz, por cierto, en el 2009, en la Ciudad de México, yo vuelvo a tomar una formación con GUDEC, con Hellinger Ciencia en la Ciudad de México, y ella facilitó una constelación. Acababa de morir mi padre en aquel entonces. La última traductora del alemán al español del señor Hellinger. Pensamiento de Alfonso Malpica Cárdenas. Cuando tomas decisiones, mueves la energía estancada para que las cosas sucedan. Aquí quiero ser un poco más precisa. Cuando tomas decisiones y las llevas a cabo. Yo puedo tomar la decisión de aprender alemán, o cualquier idioma, o de, no sé, recoger la mesa de la casa, del comedor. Tomo esa decisión y no la llevo a cabo. No, la energía se queda estancada. Solo... ¿Aló? Sí. Hola. Buena. Sí. Mire, ella le mandó a usted una invitación. No, sí, no, me la mandó el de ayer, es la que tengo, se llamaría. Ya nos estamos involucrando. A lo mejor estoy contando intimidades, porque entró una llamada, se desactivó un micrófono. Entonces, cuando tomas decisiones, y yo allí, entre paréntesis, cuando tomas decisiones y las llevas a cabo, mueves la energía estancada para que las cosas sucedan. ¿Sí? Entonces, este... Uy. Ay, 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 bueno. Vamos a ver. No me digan que no. Ay, qué interés. No, sí, está bien. Muy bien. Es que estoy viendo. Muy bien. Ay, bueno. Disculpe, señor Alfonso Malpica. Aquí la precisión lingüística mía, porque no solo es tomar decisiones, sino también llevarlas a cabo. Más precisión. Con mucho respeto hago esa observación. Como... Quiero compartir que ayer alguien publicó en un estado que dice... Dice, si después de nacer... No, si después de esta vida volviera a nacer, una sola cosa le pediría a Dios, que mi madre volviera a ser mi madre. Anónimo. Ahí va Gloria. Habría que pedirle también que tu padre volviera a ser tu padre, porque si ella fuera tu madre y otro fuera tu padre, tú no serías tú. Y me responde la joven. Uy, muy cierto, Gloria. Gracias. Sí. Entonces, no sé, a lo mejor es buscarle el arroz negro al arroz blanco, pero es para mí muy importante la precisión. Si quiero que mi madre vuelva a ser mi madre, tengo que pedir que mi padre vuelva a ser mi padre. ¿De acuerdo? Entonces, mi precisión con el lenguaje. Pensamiento de Angélica Olvera, cuando camines, ve junto a los soñadores, a los que confían, a los que hacen planes, a los que miran al futuro, todos aquellos que tienen la cabeza en las nubes, pero los pies en la tierra. Aquí yo nada más le agregaría la palabra hija. Cuando camines, ve junto a los soñadores, a los que confían, a los que hacen planes, a los que miran al futuro, todos aquellos que tienen la cabeza en las nubes, pero los pies en la tierra. Hijo, cuando camines, ve junto a los soñadores, a los que confían, a los que hacen planes, a los que miran al futuro, todos aquellos que tienen la cabeza en las nubes, pero los pies en la tierra. Y tener los pies en la tierra, para mí es, llevan a cabo lo que dicen que van a hacer. Nadie sana siendo la misma persona. La sanación es un viaje de transformación. Totalmente de acuerdo. El señor y la señora Hellinger, Bert Hellinger y su esposa, Marie-Sophie Hellinger, perdón, la pronuncia de tipo francés, pero es... Vamos a ver. Permítanme. Porque... ... Vamos a ver. Ay, ya. Ay, 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 ay. Bueno, vamos a ver. Es que me están pidiendo el código para entrar. Ah, este... Vamos a ver. Ay, ya, 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 ya. Bien. En el CUDEC, el CUDEC significa Centro Universitario Doctor Emilio Cárdenas, que fue el abuelo materno del señor Malpica Cárdenas. Vamos a hacer esto, por favor. Inhala y Dios se acerca a ti. Pensando, inhalo y Dios se acerca a mí. Sostengo la inhalación y él se queda conmigo. Exhalo y yo me acerco a Dios. Sostengo la exhalación y yo me entrego a él. Vuelvanlo a hacer, por favor. Bien. Es de Krishnagamajayara. Inhalo y la vida se acerca a mí. Sostengo la inhalación y la vida se queda conmigo. Exhalo y yo me acerco a la vida. Sostengo la exhalación y me entrego a la vida. Vamos a hacer el mudra. El mudra terrestre es el anular con el dedo pulgar. Las yemas se tocan. Los demás dedos están rectos. Derechos. Bien. Dice, ayuda a compensar una carencia de energía terrestre en el cuerpo que puede conllevar cansancio físico y una disminución de la vitalidad. Cuando al caminar uno se siente ligero e inestable, puede practicar este mudra para restablecer el equilibrio de una forma rápida. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer otro mudra. El canista normaliza la presión. Normaliza la presión sanguínea, alivia náuseas, estreñimiento e indigestión, balancea el contenido de agua en el cuerpo. Vamos a hacer otro mudra. Bueno, eso fue con la Gracias Con La primera parte ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda al compartir esto? ¿No tiene ninguna duda? Bien Vamos a continuar